Gracias. Hace presión, hace presión. Aplícala, aplícala, aplícala. Aplícala, con fuerza, con fuerza. Encánchalo. Agárralo un brazo, agárralo un brazo. Sale de ahí, sale de ahí. Sale de ahí. Muevete, muevete, muevete. Ya. Dale, dale, dale. Vamos. Ahí está, ahí está. Eso, eso, eso. ¿Te morías? Qué malo. ¿Curtófer? Aplausos. Muevete, muevete, muevete. Muevete. Tranquilo, tranquilo. Ya. Sale de ahí. Sale, sale de ahí, sale de ahí, sale de ahí. Sale de ahí. Sale de ahí. La pera abajo, muevete. Eso, ya, saliste. Eso, eso. La pierna, busca. Muevese. Ya. Ahí está. Pásese. Ya. Sale de ahí. Sale de ahí. Sale de ahí. Eso. Sabe bien cómo sale. Vamos, vamos, chilo. Vamos, vamos, chilo. Vamos, chilo. Ya. Tranquilo, respira. Ya. Desbalance, desbalance, desbalance. Respira Navarra, respira Ahí, de balance Búscale el cuello Ya, ahí está Ahí está, uh Ahí está, ahí está